bienvenidos a un momento de paz en radio paz en el evangelio de hoy jesús sabe claramente cuál es su misión aquí en la tierra anunciar la buena nueva él es elogiado y también criticado pero no se deja intimidar y se va cuando recibe los escritos de isaías jesús dice el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido ungido es tener una misión y prepararte para cumplirla sabes cuál es tu misión aquí en la tierra nosotros también fuimos ungidos por nuestro bautismo y confirmación por esto para saberlo debemos leer el evangelio y llevar una vida de oración por eso hoy en tu momento de oración pide el espíritu de dios un gemel para saber cuál es mi misión aquí en la tierra aquella con la que dios me envió a este mundo dame la valentía para prepararme y poder cumplirla con gozo y alegría amén